Bueno, ya me voy. He estado súper a gusto en Estancia del Agua. Me han tratado también súper bien las chicas que están trabajando aquí. Ya me voy, doña Ana. Ya me voy. Sí. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Acabo de poner 75 litros por 1.800 pesos. 1.800 pesos pasan a ser más o menos unos 90 dólares. Bueno, otro truquito en la gasolinera. Llego. Tarjeta, sí. Pero allí, en la oficina. Yo, vale. Perfecto, veo que me ponen gasolina. Miro todo bien. Veo el precio, veo los litros. Tiene sentido. O sea, es el precio por litro que ponía a la entrada. Perfecto. Y llego ahí. Dice, introduzca la tarjeta. Introduzo la tarjeta y me dice, ¿ha visto cuánto era el precio? Me pregunta. Y yo, sí. Me dice, escríbalo. Y yo, no, escríbalo usted. Y entonces él ha sacado un papelito que tenía así escondido y lo ha marcado. Y era el precio que ponía en la pantalla. Pero, qué raro, ¿no? Innecesario. Muy innecesario, ¿no? Que es un jueguecito. Un jueguecito para ver qué pasa. No, no he visto. Ah, bueno, entonces te pongo 2.500. Muy raro. Pero, bueno. Ey, se aprende cada día, ¿eh? Se aprende cada, absolutamente cada día. Me quedan 350 kilómetros hasta Mérida. Normalmente tengo para hacer unos 610 kilómetros con el depósito que he llenado. Así que... ¡Avantituta! Fijaros en esta manera de conducir. Es muy extraño. O sea, hay dos carriles y los coches que van más despacio se ponen como en el arcén. Los otros también, ¿veis? Podemos observar ahí. Entonces, se hacen como tres carriles. Uno adelantamiento en el medio, que yo llamaría carril de la muerte. Y dos arcenes. ¿Ves? Ahora estoy adelantando por el carril de la muerte. La moto va por el arcén. El camión que acabo de adelantar por el arcén. Y ahora me pongo por el medio. Esto no lo había visto jamás. Jamás. No sé cómo catalogarlo aún. Si de locura, si de buen samaritano, no lo sé. Pero bueno, lo voy a hacer. Bienvenidos a Yucatán. Arte de la cultura. La policía. Dos o tres controles. La policía me ha parado por lo de la matrícula antes. En verdad, creo que es algo que me van a hacer parar bastante. Pero bueno. Estoy accediendo al centro. He tenido un momento de duda ahí porque en el navegador me había equivocado y había puesto solo Mérida. Y no había puesto la dirección del backpacker donde voy. Entonces se ha acabado en un barrio así que me ha dado un poco de mal rollo. Y he mirado y sí, sí, efectivamente. Estaba a cinco kilómetros del centro. Así que ahora, ahora sí que está claro. Ese es el sitio de backpacker donde me voy a quedar. Y tengo muchísima hambre porque no he parado al final. No he encontrado ningún lugar para comer. Es lo primero que voy a hacer. Dejar las maletas y buscar un lugar para comer. Y luego visitar la ciudad el resto del día. Y planear el día de mañana. Que o bien cenotes o bien museo. Aún lo tengo que decidir. Lo primero que voy a hacer es parar para comer algo. Ya he llegado al lugar. Y todo súper bien. El lugar con todas las comodidades. Solo cuesta 200 pesos la noche. 10 dólares. Y tengo mi habitación privada. Porque no hay nadie en el dormitorio. Así que bueno. A ver si no me quedo más noches, de hecho. Las primeras enchiladas que voy a probar. Parece que es como si fuera un taco. En este caso de pollo. Con una salsa suiza que se llama. Que es como de tomate. Y mezclada con crema. A ver qué tal. Y el picante voy a tener mucho cuidado. Que ayer me pase demasiado. ¡Buenos días! Desde la ciudad de Mérida. Y diréis. Este siempre está en el coche. Bueno, sí. Pero hoy no me voy a ir muy lejos. Hoy solo estoy agarrando el coche porque... Bueno, porque llueve. Y me voy al Museo Maya. Tengo muchísimas ganas de hacer un museo. De pasar calmado el día. Y además el tiempo no acompaña. Esta mañana me he despertado a las seis y media. Y quería ir a los... A ver unos cenotes que quedan al sur de Mérida. Pero voy a aprovechar y lo voy a hacer mañana. Porque prefiero verlo con la luz buena. Con el sol. Y disfrutar así del día afuera. Entonces, para hoy. Esta mañana la he pasado tranquila en el hostal. Escribiendo un poco que hacía tiempo que no escribía. Haciendo algún post. Y editando algunas fotos para mi página web. Y ahora mismo voy a pasar el día tranquilamente en el museo. Ya estoy en el Gran Museo del Mundo Maya. En Mérida. Un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! He viajado el carro en un parking. Y así, al lado del centro, cuesta 20 pesos la hora. Y así puedo visitar tranquilamente el centro turístico. Y esta es la catedral de San Ildefonso. Luego la catedral de Yucatán. Que es la primera catedral que construyeron en toda América. Y básicamente, Felipe II, una vez que conquistaron y destruyeron la ciudad maya que había aquí. Que se llamaba, creo que se llamaba Toho. Felipe II pidió al prior Pío IV. A ver si podían construir aquí una catedral. Empezó su construcción en 1562. Y se terminó en 1598. Solamente 36 años más tarde. En fin de la catedral. Que se llamaba Toho. Especialmente 7 años más tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.